La Concejala de Economía, Hacienda y Contratación, Rosario Pallarés, ha comentado que ya tiene cuadrada la previsión razonable de ingresos y gastos de cara a la realización de los presupuestos para 2024, pero que tiene pendiente conocer por parte del Gobierno de España su aportación a las entidades locales y la participación en los tributos del Estado. Pallarés ha asegurado que al pedir el consistorio 35 millones y medio de euros para pagar a proveedores se entró en el Fondo de Ordenación Económica, por lo que ahora necesitan como trámite previo a la elaboración del presupuesto el informe favorable del Ministerio de Hacienda, pero que para solicitarlo necesitan conocer la aportación del Estado que aún no saben cuál será. También ha expuesto que tras consultar a otros ayuntamientos han previsto un incremento de los ingresos procedentes del Estado de un 3%, correspondientes tanto a la cesión de impuestos como al Fondo Complementario de Financiación. Pallarés ha afirmado que se puede decir que están intervenidos por el Gobierno de España, dejándose al Ayuntamiento de Granada en una difícil situación a la hora de abordar la aprobación del anteproyecto del presupuesto, al no poderse llevar a cabo su elaboración por desconocer las previsiones de ingresos del Estado. En la Junta de Gobierno local de esta semana se ha dado el visto bueno para el pago de facturas por casi 4 millones y medio de euros y se ha aprobado el proyecto de ordenanza para la gestión de residuos y la limpieza viaria que viene a sustituir la anterior de 2006 adaptándose a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular del Gobierno de España y a la Ley de Economía Circular de Andalucía. Se incide con dureza en las pintadas vandálicas que manchan y atacan el patrimonio, han expuesto. Se considerarán las pintadas vandálicas como muy graves cuando se hagan en entornos protegidos, las que su coste de eliminación supere los 200 euros y las que tengan expresiones racistas, xenófobas o atenten contra derechos fundamentales, dando a conocer el equipo de Gobierno municipal que en julio y agosto se eliminaron 46 pintadas de este tipo en el Albaicín. Además, se establece como obligación separar los residuos en origen. Se abre ahora el periodo de alegaciones para una ordenanza que también recoge la obligatoriedad para las personas con perros de reducir el impacto de los orines en la vía pública, llevar un recipiente de medio litro de agua mezclada con desinfectante como el vinagre y vertirlo en los orines. Por otra parte, desde el equipo de Gobierno municipal se ha afirmado que las nóminas de los trabajadores de la agencia Albaicín están absolutamente garantizadas y que si hubiera algún contratiempo, el consistorio cubriría esa incidencia. La Abadía del Sacromonte luce ya restauradas sus fachadas principales con una actuación por valor de 1.100.000 euros con cargo al Plan Alhambra, siendo la primera obra de envergadura que se concluye en Granada gracias a esta iniciativa de la Junta de Andalucía. Han dado a conocer que se ha llevado a cabo una actuación innovadora con materiales originales para recuperar la fachada de cuatro edificios, el principal, el Colegio Viejo, la Capilla del Bautismo y la Capilla de las Cuevas, con más de 2.500 metros cuadrados de superficie. El Plan Alhambra prevé destinar a este tipo de obras con iniciativa municipal de la Universidad o del Arzobispado 20 millones de euros en su primera edición, con la intención de que haya una segunda. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha pedido a las instituciones y agentes sociales y empresariales que vuelva a reunirse el llamado pacto por Granada que puso en marcha cuando fue alcalde de la ciudad. Así lo ha planteado tras mantener una reunión con representantes de los sindicatos, comisiones obreras y UGT de Granada. Los representantes sindicales han coincidido en el mismo planteamiento que Cuenca, ya que entienden que se trabajaba en un grupo de trabajo que sumaba visiones de las distintas administraciones y organizaciones sociales y empresariales para la búsqueda de soluciones a los problemas históricos que padece la ciudad en materias, como por ejemplo las comunicaciones. Cuenca, tras la reunión, ha agradecido el trabajo de los sindicatos por su trabajo, ha dicho en defensa de los servicios públicos, en un momento en el que, según ha afirmado, están siendo atacados especialmente en sectores como educación y sanidad. Caritas, diocesana de Granada, se suma a la campaña confederal Esta Navidad tú tienes mucho que ver y lanza una invitación expresa a la colaboración económica para sostener el trabajo de lucha contra la pobreza y continuar acompañando a las personas más vulnerables. A través de esta iniciativa, Caritas invita a ver la Navidad que no vemos, la que vive en tres millones de hogares en España bajo el umbral de la pobreza severa una vez que consiguen pagar los gastos básicos de la vivienda y los alimentos. Según el informe de ingresos y gastos, una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida, el aumento de los costes de los suministros energéticos o la crisis inflaccionaria continúan poniendo a prueba la capacidad de los hogares para hacer frente a gastos esenciales como la alimentación y la vivienda. Así lo refleja el análisis de actividad de Caritas diocesana de Granada en 2022, donde el 42% de la población atendida ha tenido dificultades para pagar el alquiler o las facturas de suministros y 8 de cada 10 han tenido que reducir el gasto en alimentación como estrategia de afrontamiento y subsistencia. La campaña de Navidad es, junto a la del Día de la Caridad, Corpus Christi, una de las dos ocasiones del año en las que Caritas lanza a toda la sociedad una invitación expresa a la colaboración económica para sostener así el trabajo de lucha contra la pobreza que realizan las 70 Caritas diocesana de todo el país. La colaboración privada es uno de los pilares que permite a Caritas desarrollar su misión y ofrecer oportunidades de vida digna a millones de personas en situación de gran vulnerabilidad dentro y fuera de nuestro país. En el último ejercicio Caritas destinó 6,8 millones de euros para ayudar en la diócesis de Granada a 7.216 personas con problemas crecientes de desempleo, ingresos, vivienda y salud mental. Las donaciones se pueden realizar de manera presencial en la propia sede en la calle Doctor Azpitarte número 3, también a través de la página web en caritasgranada.org o mediante un bizum con el código 02255. Cielos muy nubosos acompañados de lluvias moderadas con brumas o nieblas matinales quedando poco nubosos durante la tarde. Temperaturas en descenso para las mínimas será notable y se producirán al final del día cuando se esperan heladas débiles en las sierras, vientos moderados ocasionalmente fuertes de componente oeste, rachas muy fuertes en las sierras.